Al afirmar que el gobierno porteño es todo su derecho de no, si no van a trabajar, Mauricio Macri afirmó que se le descontarán los días a los docentes que adhirieron al palo de 48 horas en reclamar recomposición salarial y un mayor presupuesto educativo. La respuesta de los dirigentes gremiales, no tardó en llegar. Nos parece que es una provocación, que nuevamente es un gesto autoritario del jefe de gobierno, que mientras suceden estos problemas está viajando. Por eso, nos gustaría a los maestros, que no cobramos obviamente como cobra el jefe de gobierno, saber si estos tantos días que estuvo de viaje, en vez de cumplir su función, si también se descontó su salario. Él estuvo viajando y nosotros estamos ejerciendo un derecho constitucional. Y además, quiero informarle al jefe de gobierno que ya la justicia falló en el 2008 y 2009 y todavía no hizo caso a la justicia y no nos devolvió los días de paro, que como dije antes, es un derecho constitucional. La medida de fuerza tuvo un alto acatamiento en las escuelas públicas porteñas. Fue contundente, fue un parazo. Realmente las escuelas están cerradas. Esperamos que este paro contundente, masivo, cercano al 100%, sea un llamado de atención para el jefe de gobierno y para el ministro de educación. Siempre decimos que estamos dispuestos a las veces que sea, que nos citen, vamos a ir a dialogar.